El avance del ejército rojo sobre Alemania es rápido y brutal. En unos meses hemos llegado a Sillow Heights, la última línea defensiva de la capital alemana. Los superamos en número 10 a 1. Les lanzamos oleada tras oleada de infantería para abrir paso a los blindados. Cuando nos hagamos con el control de Sillow, partiremos hacia Berlín. Allí nos aseguraremos de que cada sacrificio se cobre en sangre. ¡No! 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 De nuevo engaña a la muerte. Nuestros tanques están listos para aplastar su frente y Berlín. ¡Chernard! ¡No escucho disparos! No tiene sentido, sargento. Ya se están desangrando. Pues que nuestro amigo les ayude a hacerlo cuanto antes. ¡Temen los campos! ¡No hay escapatoria! ¡Disparen! ¡No hay escapatoria! ¡No hay escapatoria! ¡Vamos por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por la espalda! ¡Por los de tierra! ¡Por los palos de que mueran! ¡Disparen! ¡Malicote! ¡A nuestro izquierdo de nuestro comando! ¡Ese ha sido el final! ¡Muy tocado! ¿Ha visto cómo ha cambiado todo, amigo mío? Ahora es su país. ¡Su pueblo! ¡Su sangre! ¡Morí que morirá! ¡Cállelo como las catas de sol! ¡Que se retroceda! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Muy tocado! ¡Sinco rápido! ¡Están contraatacando! ¡No se hagan! ¡Ya casi están aquí! ¡Llevémoslos al costo! ¡Que lo último que vean, vean su país en llamas! ¡No es bueno verlos! ¡Llevéme ese movimiento! ¡Espera! ¡Métenlos a todos! ¡Lancen Molotov! ¡Que ardan en sus puestos! ¡Que ardan! ¡No! ¡Que ardan en sus puestos! ¡Una la mitralla loca! ¡Puedo oírlos! ¡Nos han lanzado un agelanado! ¡No! ¡Lan rato! ¡Y ve que paso! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡La troncada! ¡Cobran su boca! ¡No te sueles! ¡Métenlo! ¡Métenlo! ¡No le vanecemos viendo! ¡No! ¡No le vanece! ¡Perfecho! ¡Suscríbete! ¡Ahí arriba! ¡En el balcón! ¡Pansers Rex! ¡Pansers Rex! ¡Oréjalo a los cristalos! ¡Panser Rex! ¡Panser Rex! ¡Panser Rex! ¡Panser Rex! ¡Panser Rex! ¡Espera el grang de balcón! ¡Perga de gato! ¡Pusen los cohetes! ¡Fuego! ¡Fuego! ¡No son rivales para ustedes! ¡Héroes calibrados! ¡Fuego! ¡Sigan hasta que harta el último! ¡Más tanque! ¡Dispare al parte del rey! ¡Dimitri, vuelva sus armas contra ellos! ¡Que se cuezan en sus ataúdes locales! ¡Vamos! 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 ¡No repases, Frank! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Nos regruparemos en el establo! ¡Dospidamia! ¡Ya está! ¡Ahora hágachense! ¡Dimitri! ¡Veo que no ha perdido puntería! ¡Cerno! ¡Podría aprender mucho de él! ¡Abra la puerta! ¡Los cobardes pueden esconderse! ¡Pero los encontraremos! ¡Los cobardes! ¡Dimitri! ¡Acaben con él! ¡Abra la puerta! ¡Los cobardes! ¡Los cobardes! ¡Puedo oírlos! ¡Bienvenidos! ¡Sergento Razno! ¡Parece disfrutar con la matanza! ¡He visto a mis amigos morir a manos de esas alimañas! ¡Se merecen lo que les pase! ¡Y más! ¡Dimitri! ¡Monte en uno de los tanques! ¡Se merece el descanso! ¡Cerno! ¡Usted no! ¡Camine!